¡Diego! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Acá. Enamorado. ¿Por qué me hablas tan apresurado y llegas tarde? Porque tengo que pedirte un favor. Dime. Mirás, es que Violeta no me quiere ver, ¿sabes? Pero creo que tengo la solución. ¿Y quieres que te acompañe? No. Le di una carta que le escribí. ¡Ah, una carta! Bueno, Marco, escúchame. La cuestión no es esa. Necesito la respuesta ya. ¿Ya? Sí. ¿Me viste cara de adivino o de mensajero o qué? No. Es mucho más sencillo que eso. Necesito que vayas y le preguntes. No. ¿No? ¿Cómo que no? Si estás de novio con Francesca, gracias a mí que yo te ayudé, te acuerdas de eso, ¿verdad? Pero por eso, porque si Violeta se enoja, Francesca se enoja conmigo y estoy saliendo con ella. Claro, claro. Ya entiendo de qué va la película. Te pones a salir con Francesca y haces todo lo que ella te pida. Pídeme cualquier otra cosa. Marco, no te conozco. Bueno, suerte con la cartita, ¿eh? Úh. Oye. ¡Labíme cualquier otro! Gracias por ver el video.